¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ángel Coca Jr. Desde Acapulco, Ángel Coca Jr. Cuidado en la fiesta, cuando una manita negra Cuando suenan los tambores, se alegra mi corazón A nuestros amigos promotores, representantes de la Unión Americana y aquí en la República Aún tenemos fechas disponibles, estamos a la orden Su amigo Ángel Coca Jr. Una lágrima y lloraré